Música Amigas, amigos, bienvenidos a una edición más de Mesa de Opinión. Pues se ha tomado posesión el nuevo gobernador de Guerrero, del vecino Estado de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez. El presidente Enrique Peña Nieto le ha brindado todo su apoyo y bueno, hemos visto que ahora la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, todos se han apostado en nuestro vecino Estado de Guerrero. Hay una gran actividad. El Procurador General de la República, el licenciado Jesús Murillo Karam, nos ha dicho hace dos días que fueron detenidos cuatro personas más, miembros del grupo llamado Guerreros Unidos, quienes ya han confesado haber participado en este penoso asunto nacional y lamentablemente se ha convertido en un asunto internacional de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa. Pero bueno, ante tanta actividad, ante ya el cambio del gobernador, pues ha pasado más de un mes, ha pasado más de un mes y seguimos sin saber en dónde están estos 43 jóvenes. Sus padres están desesperados, sus familiares también, igual, viven en la angustia, viven en la zozobra, se están encontrando más fosas y fosas y fosas en esta vecina entidad. Y bueno, pues la pregunta es, ¿y en dónde están estos jóvenes? Es increíble que después de un mes de que han desaparecido, son 43 seres humanos y que hemos visto horrorizados, como las investigaciones, en donde ahora participa también un grupo de expertos argentinos, pues encuentran más fosas y más fosas. No sé al rato, entonces, de qué estaremos hablando o de qué cantidades que nos erizarán la piel a todos los mexicanos y al mundo entero, cuando sepamos la verdad. Esperemos que pronto tengamos los mexicanos respuesta, porque en el contexto internacional estamos ahí, lamentablemente, en la nota roja, en la nota roja internacional. Ojalá, en verdad, que las autoridades pronto nos den una respuesta, especialmente a los padres, a los familiares de estos 43 jóvenes que de por sí en esa escuela normal rural de Ayotzinapa vivían hacinados, mal alimentados, amontonados, pero con un gran espíritu de ser maestros normalistas, de dejar de ser campesinos o obreros y tener una mejor vida. Esperemos que pronto tengamos una respuesta. Me están indicando, amigas y amigos, que tenemos que ir a un corte y enseguida regresamos con ustedes en Mesa de Opinión. Artistas al cubo, juntos por una buena causa. 560 cubos de arte en exposición y venta desde las 10 horas. Y en subasta las 18 horas. Para apoyo de tratamientos de pacientes del Hospital del Niño y Adolescente Morelense. Sábado 8 de noviembre. Jardines de México, Jujutla, Morelos. Tú puedes ayudarnos. Visión Morelos. Trabajamos con plena responsabilidad para dotar al Estado. Oye, Rocío, yo quería estudiar para policía, pero los sueldos están bien bajos y no le voy a poder ayudar a mi mamá. No te preocupes, las cosas se están cambiando. Este año, los diputados cumplieron en destinar mayores recursos a áreas importantes como seguridad, mejorando el salario de los policías. Con razón, Chichivemos, sí le van a entrar. Así es, nuestros diputados saben la importancia y riesgo de su trabajo. Qué bueno que nuestros diputados están con nosotros. Sí, abue. Trabajo y acuerdos, 52ª legislatura. Festividad indígena y popular del Día de Muertos, Miquíxtli 2014. Celebrando 20 años, Oaxaca, Estado invitado. Desfile, tianguis artesanal y gastronómico, ofrendas y eventos culturales. Del 30 de octubre al 2 de noviembre. Centro Cultural Jardín Borda, entrada libre. Visión Morelos. Como parte del Plan Anticontingencias del Ayuntamiento, esta temporada de lluvias implementamos un nuevo horario de recolección de basura. Es importante que recuerdes, no sacar tu basura por las noches o en los días que no hay recolecta. Consulta los nuevos horarios vía telefónica llamando al 070 o consulta en www.pornavaca.gov.mx. Todos le damos valor. Foro Internacional Comunidad, Cultura y Paz. Del 10 al 14 de noviembre, en el Auditorio Emiliano Zapata de la UAM. Crisis del Estado, Autonomías Comunitarias, Movimientos Sociales y Territorio. Participa, reflexiona y dialoga. www.foroporlapaz.org.mx La Universidad Tecnológica Emiliano Zapata ofrece lo mejor en estudios de tecnologías de la información y comunicación, mecatrónica, terapia física, desarrollo de negocios y muchas carreras más. Regístrate antes del 21 de noviembre. Inicio de clases en enero 2015. www.utes.edu.mx Visión Morelos. Amigas, amigos, regresamos a Mesa de Opinión. El día de hoy tenemos un privilegio, diría yo. Un privilegio que todos vamos a disfrutar en Mesa de Opinión. Hemos invitado el día de hoy al maestro, al artista plástico, y te voy a decir así, don Rafael Cauduro. Rafael, gracias por estar en Mesa de Opinión. No, hombre, un privilegio para mí. Vamos a platicar un ratito, ¿no? Así es, Rafael, así es, así es. Pues de ti, de tu obra. A ver, tú, tú estudiaste, iniciaste estudiando arquitectura, también diseño industrial. ¿Y qué te llevó a las artes plásticas? De por sí los arquitectos son artistas. El que trabaja diseño gráfico, diseño industrial, tiene también mucho de artista. ¿Qué te llevó a todo esto? Pues mira, yo creo que fue una cosa que estaba muy en mi familia. Mi padre, pues era hijo de italianos, entonces le encantaba el renacimiento primero de Giotto hasta Tiziano, ¿no? Y nos hablaba mucho de eso y esos eran nuestros cuentos de la casa. De niños. Nos hablaba de Leonardo, de Tiziano, de Miguel Ángel. Claro. Pues todo. El arote. El Dante también era uno de los libros que nos enseñaba. Toda la playa de artistas italianos a través de los siglos, la verdad. Claro. Y bueno, y también con el francés, que yo lo dibujaba mucho, de las láminas del infierno y del purgatorio y del cielo, ¿no? El cielo era más aburrido. Y entonces, bueno, fue como... Bueno, lo que pasa es que yo tuve una suerte, porque si no hubiera tenido esa suerte, no hubiera nacido. Ah, caray. Porque mis padres ya habían tenido cinco hijos y seis años después, se ganaron el premio de novedades que te daba una casa amueblada. Ajá. Y entonces, mis padres, que ya no querían tener más hijos, pues se fueron a celebrar, ¿no? Y bueno, en lugar de tener una cruda, tuvieron una criatura. Fíjate. Entonces, les di un aplauso. Después de seis años, ya. Después de seis años. Entonces, tú y tu hermano o hermana mayor para arriba, bueno, ni modo que para abajo, te llevan seis años. ¿Es hombre o mujer? Hombre. Bueno, mis hermanos mayores me llevaban 16, 15 años, 13. Sí, pero el inmediato, el inmediato, seis años. Seis años. Y aparte... ¿Eras su bebé? ¿Eras el bebé con el que tus hermanos seguramente jugaban? Bueno, ese, ese, ese que lo destroné, nunca me perdonó. Sí, normalmente. Nunca me perdonó. Normalmente, al más pequeño, cuando llega alguien y lo, le quita, le quita la silla. Sí, sí, no, no. No lo perdonó. Era una aladilla, mi hermano. Siempre que pasaba... Entonces, tú eres el Benjamín de la familia. Sí, sí. Pero, perdón, ibas a decir que siempre que pasaba... Siempre que estaba yo ahí, pasaba mi hermano, sácate la nuca, ¿no? Entonces, cuando se iba de vacaciones, yo me sapeaba yo porque algo me falta, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pero mis hermanos, que estudiaron arquitectura los dos, y eran excelentes dibujantes, fueron los que, pues, me hicieron entre mi papá y las historias y los dibujos que hacían mis hermanos. Este, pues, empecé a... Perdón que te interrumpa, mi querido maestro. Amigas, amigos, hazme la toma. Jessica, estamos aquí en la casa del maestro Cauduro, y bueno, aquí con esta hermosa, hermosísima mascota, que nos viene, francamente, a robar cámara. Bueno, al maestro le viene a robar cámara. Yo solamente soy un entrevistador, pero, pero qué hermosa mascota. Pero habla muy bien, ¿eh? Sí, ¿verdad? Perdón, Rafael, te interrumpí. No, hombre, este, bueno, finalmente, sí eran verdaderamente, este, virtuosos mis dos hermanos. Uno era muy, muy, este, fácil de, en el trazo, el otro era una, mucho más, este... Estricto, diríamos. Qué te diré, un tipo que era muy, muy, muy estudioso de todo, y era... Entonces, entre los dos, este, pues, yo le copiaba a uno las cosas que hacían, eran buenos, este, hermanos. Sí, sí, sí. Y entonces, ahí, pues, ya, 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 fui en el, en la escuela, este, pues, era el que hacía las, las, este, caricaturas. Después, este, en tercer año reprobé ya, y me mandaron a, a un internado en Puebla, de los, las hallistas. Y estuvo muy divertido. Me imagino, me imagino. Entonces, ahí, fíjate que me, me sentí que yo era una, bueno, me hicieron sentir que yo era artista. Entonces, me daban como muchos incentivos, por ejemplo, decir, oye, va a haber la, 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 la Kermés. ¿No quieres hacer un mural? Pues, sí, ¿no? Este, oye, este, fíjate que el muchacho que hace la, la revista, que era un, un título muy importante, era el, 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 el alumno más, más, este, con mayores premios. Más destacado, más brillante. Pero, pues, este, a este muchacho no le, no le, no le, no le daba nada, esa, y él, en mi titular me dijo, oye, ¿no quieres hacer la, la revista? Lo único que tú vas a hacerle a todo como tú quieras, pero va a aparecer el nombre de, de este señor, bueno, este muchacho. Sí, pues, sí, porque, pues, me prestaban el, el coche para ir a las, a las. Pues, eran ganancias. Sí, no, hombre, era. Oye, a propósito de revista, perdón que te interrumpa, eh, también alguna vez, eh, platicábamos que, también trabajaste con este señor de, la revista Caballero, que fue muy famosa en México. Con James R. Fortson. Sí. También ahí, ¿no? Sí. O sea. Y con Ricardo. Ampudia. Ampudia también. Exactamente, exactamente. Entonces, pues, sí, tú, así es, desde niño, en la casa, por tu padre primero, con los grandes artistas italianos, luego tus hermanos, te fueron llevando, o fuiste descubriendo tu verdadera vocación de artista, ¿no? Sí, porque cuando estaba yo, por ejemplo, en, 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 en la universidad, había, este, los despachos de, 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 de diseño y de, de arquitectura, que te daban el, la oportunidad de que, de que hicieras los, los planos, ¿no? Sí, 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 y. Con tinta china y las cosas. Sí, claro. Y que te echabas tres horas ahí. Y te pagabas. En el, en el, en el restirador, ¿no? Sí, sí. Ahí en el, ahí en el restirador y te daban para el refresco. Sí, era nada, ¿no? Una vacilada. Y este, pero bueno, pues era un poquito de lanita, ¿no? Pero, este, yo tuve la oportunidad de meterme a editoriales y hacer ilustraciones. Entonces ahí empecé a ganar, pues, dinerito que nunca había visto, ¿no? Pues sí, como muchos artistas, la verdad, ¿no? En el país y fuera de nuestro país. Rafael, amigas, amigos, nos están indicando que tenemos que ir a un corte y enseguida regresamos con ustedes en Mesa de Opinión. Oye, Rocío, yo quería estudiar para policía, pero los sueldos están bien bajos y no le voy a poder ayudar a mi mamá. No te preocupes, las cosas se están cambiando. Este año, los diputados cumplieron en destinar mayores recursos a áreas importantes como seguridad, mejorando el salario de los policías. Con razón, Chichimemo, sí le van a entrar. Así es, nuestros diputados saben la importancia y riesgo de su trabajo. Qué bueno que nuestros diputados están con nosotros. Sí, abue. Trabajo y Acuerdos, 52ª Legislatura. Festividad Indígena y Popular del Día de Muertos. Miquíxtli 2014, celebrando 20 años. Oaxaca, Estado Invitado. Desfile, tianguis artesanal y gastronómico, ofrendas y eventos culturales. Del 30 de octubre al 2 de noviembre. Centro Cultural Jardín Borda, entrada libre. Visión Morelos. Foro Internacional Comunidad, Cultura y Paz. Del 10 al 14 de noviembre, en el Auditorio Emiliano Zapata de la UAM. Crisis del Estado, autonomías comunitarias, movimientos sociales y territorio. Participa, reflexiona y dialoga. www.foroporlapaz.org.mx ¿Qué onda, Juan? ¿Cómo estás? Uy, pues imagínate. Me quedé sin chamba. Y hazle como nosotros. Nos estamos juntando con los vecinos para formar talleres. Es como una empresa autosustentable. Y es del gobierno. Compadre, pero eso es bien difícil. Además, se lo dan a quien quieren. Pan, eso ya cambió. Los diputados aprobaron la Ley de Desarrollo Social para Morelos. Y están vigilando que los programas se entreguen con transparencia y verdaderamente quienes más lo necesitamos. Pues si es así, sí voy. Vamos. Ahora sí. Los diputados están con nosotros. Tus diputados impulsan el desarrollo social en Morelos. Artistas.